¡Eeeeh! ¡Unas palabras! ¡Eeeeh! ¡Un guaparín! ¡Un guaparín! ¡Un guaparín! ¡Estamos despegando! ¡Con la mano pa' arriba! ¡Con la mano pa' arriba! ¿Eh? ¡Claro! Lo que pasa es que no quiero que se me corte, tía ¡Oye va! ¡Hace, creía que era tu cabeza! ¡Me lo he dado, hostia! ¡Le he dado! ¡Claro, espérate!